Hermanos, hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy es sábado, sábado tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, pero los sábados, los sábados pensamos en María Santísima, hermanos, hermanas, de una tradición antiquísima, los sábados se dedican a María Santísima, en nuestra santa madre iglesia católica, en el pueblo de Dios, cuando no hay una memoria obligatoria o fiesta, tenemos la oportunidad de dedicar el sábado a María Santísima, Santa María, en sábado. Los sábados, el santo cenáculo, hermanos, hermanas, en la parroca y en la capilla. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Démonos prisa, démonos prisa, ya sabemos cómo hacerlo. Primero nosotros, nosotros interiormente buscando la santidad, buscando la iluminación, buscando el despertar, buscando el despertar, la iluminación, el estado de santidad. ¿Cuándo llegamos a este estado? Cuando sabemos quiénes somos. Y una intención permanente, hermanos, hermanos, una intención permanente en el rezo del santo cenáculo es esta. María Santísima, intercede, madre. María Santísima, intercede, madre. María Santísima, intercede, madre. Para que el Espíritu Santo se desgrame sobre nosotros y despierte la conciencia filial. Hay una oración que hacemos los hermanos pobres de San Francisco, las hermanas pobres de San Francisco y Santa Clara, y las hermanas pobres de San Francisco, el Santísimo Sacramento, que dice así, y la hacemos después de cada misterio. Dice, María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Esta hermosísima oración se la inspiró el Espíritu Santo a un hermano nuestro de la comunidad de hermanos pobres de San Francisco, creo que fue al hermano Miguel Custodio, que muchos de ustedes conocen, Miguel Custodio. El Espíritu Santo le inspiró esta oración bellísima, y nosotros la rezamos. Después de cada misterio, siempre incluimos esta oración. Repito, María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Claro, una oración inspirada en la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. María Santísima saluda y con la presencia de María, María desciende sobre Santa Isabel el don inefable del Espíritu Santo. Y el niño también recibe el don del Espíritu Santo, Juan el Bautista. Entonces nosotros pedimos eso, María, date prisa, madre. Tú eres la embajadora del Espíritu Santo. Salúdanos para que se desgrame sobre nosotros el Espíritu Santo y despierte la conciencia filial. Esta es la iluminación, hermanos y hermanas. La conciencia de que somos hijos de Dios. Este es el camino, hermanos y hermanas, de la santidad. Cuando llegamos a eso, ya estamos en santidad, en el estado de santidad. Hemos llegado a la iluminación. Seremos hombres y mujeres despiertos, porque sabemos quiénes somos. Y se cumplirá en nosotros, hermanos y hermanas, la frase de una gran mística de la Edad Media. Santa Catalina de Siena, quien dijo, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Qué debemos ser? Hijos de Dios conscientes. Y el mundo entero alderá en fuego, porque seremos como Jesús y María. Y Jesús prendió fuego a la humanidad en solo tres años. ¿Qué sería, hermanos y hermanas? Mil millones de seres humanos, mil millones de católicos, del nuevo pueblo de Dios, todos encendidos. Atraeríamos el cielo y la tierra, porque la tierra sería incapaz de contener el fuego de mil millones de seres humanos iluminados. De verdad, hermanos, la tierra sería incapaz de contener el fuego de mil millones de seres humanos iluminados. Esto es verdad. Entonces, démonos prises, hermanos y hermanas, y prendamos fuego al universo. Juan 16.2, ayer leíamos, Juan 16.1, dos, perdón, oye, tres, donde Jesús nos habla de la persecución. Y dice, oye, Jesús, y esto lo harán, es decir, esta persecución que nos maten y crean que están dando culto al Dios. Verdadero, esto lo harán, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Hermanos y hermanas, la gran ignorancia, la ignorancia de Dios, la gran ignorancia, la ignorancia religiosa. Y qué paradoja, hermanos y hermanas, qué paradoja de la historia. El ser más sabio que ha tenido la humanidad, Jesús. Jesús sabía todas las matemáticas, geometría, arqueología, toda la física, toda la biología, toda la química. Porque Jesús es la razón de ser del universo. Él lo sabe todo como Dios. Y este ser, el ser más inteligente, vino a esta tierra a enseñarnos religión. Jesús no nos enseñó matemáticas, ni física, cuántica, ni biología, ni química, ni arqueología, ni ingeniería. Nos enseñó religión. Dejó esto, estas otras ciencias a los seres humanos. Pero la ciencia que sólo puede enseñar a Dios es la religión. Y hoy la religión ha desaparecido de la enseñanza en los recintos académicos. Y por eso estamos como estamos. Porque el mundo desconoce a Dios. Y Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, hermanas, la peor ignorancia es la ignorancia de Dios. Es la ignorancia religiosa. Y por eso provocamos el aborto. Por eso irrespetamos a la familia. Hablando de unión sexual de hombres y hombres, mujeres y mujeres. Violentando la psicología infantil que pueden cambiarse de sexo. Todo eso es la ignorancia de Dios. Porque quien conoce a Dios jamás mata a un ser humano. Quien conoce a Dios jamás va a violentar la conciencia de un niño. Diciéndole que es niña y que puede elegir ser niña. Quien conoce a Dios jamás va a permitir. Esto es una cosa perversa, hermanos, hermanas. ¿Cómo es posible que un juez, un juez, dé una sentencia de que dos mujeres puedan adoptar a un niño? Pervertir la conciencia de ese niño o de esa niña. Eso lo estamos viendo. Una persona que conoce a Dios jamás haría eso. Entonces la peor ignorancia, hermanos, hermanas, es la ignorancia religiosa. Es no conocer a Dios. Y por eso dice muy bien Jesús, nos van a matar a nosotros. Nos van a matar porque desconocen al Padre y al Hijo su enviado y por supuesto al Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, empeñémonos en que la gente conozca a Dios. La gente conozca a Dios, porque solo quien conoce a Dios ama a los demás y jamás le hace daño. Adoremos a Dios, por supuesto a un ser humano. Adoremos a aquel que dio su vida por nosotros para que conozcamos a su Padre eterno, Jesús. Adoremosle en espíritu y en verdad con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en el silencio que adoran, en el silencio que escuchan, y en el silencio que responden. Adoramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, escuchamos la palabra del Verbo Eterno, el Padre dijo, Este es mi Hijo Amado, escúchenlo, y la respuesta nos la da María Santísima, ante la palabra eterna de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. sumerjámonos en este silencio que adora, que escucha y que responde. silencio, silencio, intimidad, presencia, adoración. arado, domenar, sea, Wit sage del Señor, hey, José Amado, pinkejámonos en este silencio que capaz seмотр daran, Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Creemos y confesamos que ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacía. Amado Jesús, te suplicamos que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén.